Sí, ha sido un año complicado para todos, por supuesto. El primer año para nosotros, acomodar a todos los funcionarios, muchos funcionarios que no vienen del sector público, conocer la idiosincrasia de la municipalidad. Arrancamos muy bien porque tuvimos un festival nunca visto, un récord en el público, pero además porque podemos posicionar a Jesús María en el mundo, te diría. Y después de repente nos llegó el baldazo frío, íbamos a 200 kilómetros por hora y nos pegamos contra una pared y ha sido la pandemia, que a todos nos ha costado y sobre todo al que tenía responsabilidad, como son los intendentes, de tomar las decisiones en cada una de las ciudades. Después de a poco fuimos sorteando, nos fuimos adaptando, creo que hicimos una muy buena gestión de la pandemia, tuvimos más de cinco meses sin el bicho encima, los casos los pudimos mesetar prontamente, y en el medio se fue movilizando la ciudad, porque fuimos prueba de apertura siempre, y siempre hemos estado discutiendo con el gobierno de Córdoba cuándo abrir y habilitar protocolos. Y creo que hemos llegado ya a fin de año un poquito más tranquilos, esperanzadores por la llegada de la vacuna, por lo que se va a venir en el desarrollo económico de la ciudad, lo que ya se está viendo en obras, y bueno, ya cerramos un año bastante acelerado, con buenas expectativas para el 2021. Cuando arrancaste te tocó lidiar con lo que se denomina habitualmente la, entre comillas, pesada herencia, ¿no? ¿Encontraste la municipalidad que esperabas o te encontraste con algo distinto? No, no, encontramos lo que esperábamos y lo que informábamos. Ya el pasado ya lo informamos, ahora ya es una responsabilidad nuestra hacia adelante de prometer y cumplir lo prometido y de hacerse cargo. Ya los primeros meses son los de acomodarse, los de brindar un informe a la sociedad de lo que se recibió, y hacia adelante ya es toda responsabilidad nuestra. Y creo que hemos ordenado fiscalmente, financieramente, a las arcas municipales, de hecho vamos a terminar un año sin tener los ingresos del Festival de Doma, de los remates de los kioscos, vamos a poder pagar los salarios, los aguinalos, y terminar tranquilos. La situación financiera de la ciudad, donde hubo un decente de deudamiento, no se generaron nuevas deudas, sino que se pagaron, no se tomaron créditos, y ya para el año que viene, sí, ya tener una proyección de más obras, tomando créditos, más ordenadas las arcas municipales, con una mejor proyección, porque este año tuvimos en varios momentos incertidumbre de lo que a la municipalidad iba a ingresar. Hay cuestiones de infraestructura básica, que todavía siguen siendo una deuda para la ciudad, hablo, por ejemplo, del sistema de agua potable. Sí, estamos renegando con una obra de un privado que se había licitado, que es WSK, bueno, la estamos judicializando, pero por otro lado, acuérdate que en las primeras semanas de enero logramos solucionar problemas de varios años, el problema de provisión de agua a sierras y parques, poniendo tres bombas, sabemos que es algo provisorio, pero que durante el año no ha sido el problema frecuente que tenía la ciudad. Sí, hay otras partes de la ciudad que han sufrido la provisión de agua, un año más seco de los últimos 50 años, y esa materia la debe la municipalidad, debe la materia de lo que es el tratamiento de afluentes, que hoy en Nación ya está presentado el proyecto, ustedes se fijan en la plataforma, hay un proyecto de 300 millones de pesos, estamos terminando de poner en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos, ya a fin de año llega una nueva máquina de compactación que va a ordenar todo el basural, y bueno, en esa materia puede ser que estemos debiendo parte de la infraestructura histórica, que también se debe al crecimiento de la ciudad, la ciudad crece y crece, y nosotros nos tenemos que ir adaptando e invirtiendo, está dentro de nuestro presupuesto invertirlo, el año que viene también hay una gestión para poner una nueva planta de agua hacia el este de la ciudad, y bueno, será parte de la planificación a mediano plazo que tiene que tener la municipalidad. ¿Qué va a pasar con este microestadio que quedó a medias, allí en barrio del 7 de octubre? Bueno, es una materia pendiente de la provincia de Córdoba, acorta que la provincia, bueno, este año ha reducido gastos por todos lados, yo le estuve hablando esto con el ministro de gobierno, Facundo Torres, la semana pasada, y le planteé ya que el año que viene hay que ponerlo nuevamente en marcha, hoy hace falta 20 millones de pesos para cerrarlo y más o menos ponerlo en funcionamiento. Vamos a seguir insistiendo desde la municipalidad para que el gobierno cumpla, yo creo que es parte de su compromiso y lo va a hacer ya con un 2021 más prometedor. Bueno, aunque no lo has anunciado así, me parece que tenés un perfil, o ves en Jesús María, un perfil de un crecimiento distinto, ¿no? Veo que en el Consejo de Leventas se están aprobando algunas obras como para que la ciudad crezca hacia arriba. ¿La ves así, Jesús María, a la Jesús María del futuro? Hay un trabajo en conjunto con el Consejo Consultivo, con unos técnicos que hemos contratado de Córdoba, queremos plantear al principio del año que viene ya el uso del suelo y el código de edificación que va a tener la ciudad para los próximos 20 años. Nosotros lo que se ve también es el trabajo en conjunto que va a haber una densificación en la zona céntrica y donde esa densificación significa que va a haber muchos edificios, se proyecta hacia arriba. Eso nos permite gastar menos al brindar servicios diariamente y también nos permite tener una ciudad más ordenada. después hacia los costados ya se vuelve más plana la ciudad y más hacia afuera, más rural, pero sí, es una ciudad de comercio, servicio, con un centro financiero en el centro mismo de la ciudad y mirándola hacia arriba. Y vamos a propiciar también a través de algunas ordenanzas de incentivos a que se realicen edificios, a que se vengan nuevos comercios e instalar a Jesús María con una ordenanza que durante un año no vas a pagar tasa comercial, que durante seis meses no vas a pagar servicios de agua ni impuesto inmobiliario, donde las habilitaciones para todo el mundo van a estar a tres años y no ahora anualmente, que complica burocráticamente realizar las imprecciones. Vamos a propiciar para que al comerciante se le haga más fácil y nosotros ayudarlos a que se instalen en Jesús María. Te ha tocado lidiar con esto de la pandemia y destinar muchos recursos a salud. Y también pienso en otros sectores de la ciudad que quizás es uno de los de mayor crecimiento. Hay una estadística pendiente de publicación también que hizo el municipio. ¿Qué pasa en sectores como por ejemplo sierras y parques? Donde se hicieron muchas obras de infraestructura, pero es como que el perfil del barrio sigue siendo el mismo. Sí, yo creo que sierras y parques no es una cuestión de infraestructura, sino una cuestión de convivencia. Viven diferentes tipologías de familia, diferentes sectores y nunca hemos logrado tratar de que se forme un centro vecinal y que tengan una visión en común. Es una de las grandes deudas que tenemos. La Secretaría de Educación el otro día volvimos a hablar con Restrepo por el Jesús Mario Proyecta porque la idea es continuar con el Jesús Mario Proyecta. Si por ahí algunos reniegan que uno boya todo lo que hizo la gestión anterior y nosotros no. Nosotros estamos continuando algunas políticas. Y uno de los temas es eso. Volver al barrio para lograr una convivencia entre ellos y ver lo que quieran. Porque en realidad por ahí uno le pone el nido, le pone el poli, le hace el cordón cuboneta pero no es lo que ellos quieren. Lo que si uno quiere que toda la ciudad prospere y tenga las mismas oportunidades. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo obras y está proyectado para el año que viene obras en diferentes barrios. Está, por ejemplo, Los Nogales olvidado vamos a hacer pavimento ahí. Estamos haciendo pavimento y contribución por mejor en otros lados. hemos hecho en forma solidaria el cordón cuboneta del pasaje Tilcara un barrio de hace 40 años. Vamos a estar en todos lados y en Sierra también vamos a estar presentes, de hecho hemos estado muy presentes con el conectamiento con el cole, con el apoyo escolar, los dispensarios, el poli ahora nuevamente ha abierto con la natación, las políticas públicas que ha venido haciendo la municipalidad se están haciendo y con una gran contención social con todos los merenderos y también con el aporte de la natación con el IFE y con la tarjeta alimentar este año dentro de todo la ciudad socialmente ha sido contenida con más de 200 millones de pesos aportados entre la natación la provincia y la municipalidad. ¿Has logrado hacer ese equilibrio político si se quiere y de gestión porque sos un tipo que viene de otro palo y sin embargo te llevas muy bien con la provincia y con el gobierno nacional que son los gobiernos peronistas? Totalmente sí, además yo tengo que sacarme mi pensamiento mi ideología política para gobernar para todos y así lo hemos hecho tenemos muy buena relación con la nación en algunos ministerios sobre todo el de obras el de turismo con la provincia con todos porque somos socios de Schiaretti en realidad somos socios de Hacemos por Córdoba y eso lo he dicho siempre soy uno de los pocos y si no es el único intendente que ha blanqueado la situación de cómo llegamos al gobierno y cuando somos socios digo hemos tratado de estar con las mejores figuras que el peronismo ha dado para ser funcionario dentro de la municipalidad y así por ejemplo un tipo como Oscar Peralta que viene de Hacemos por Córdoba está haciendo una muy buena gestión en la dirección de saneamiento y ha logrado estar por ejemplo cara a cara con el vecino responderle al vecino estar las 24 horas atendiendo el teléfono y así como muchos otros entonces en ese sentido estos cuatro años yo me tengo que dedicar a gestionar y por supuesto la ideología y la parte política no tiene que manchar la gestión sobre todo para peligrar la mejor calidad de vida de todos los jesumadrienses Lo último Luis no sé si lo querés también decir o no pero creo que también hay una decisión que tomaste en el arranque de la gestión y ya venía desde antes con relación a este proyecto de la terminal tengo entendido que tenés pensado otra cosa para la ciudad ¿qué se puede decir sobre eso? Y todavía no se puede decir nada porque a mí me gusta anunciar cuando yo tengo todo claro viste que hay algunos que van anunciando de a poco siempre lo mismo para pero bueno o no tienen que decir o es la manera de de comunicar y lo dije con un colega tuyo los otros días en la radio y cuando yo tenga concreto qué es lo que vamos a hacer y tenga claro que es un hecho lo anunciamos por eso no me he atrevido todavía a mencionar qué vamos a hacer con la terminal Lo último si vos tenés que darle algún puntaje alguna validación algún balance de lo que ha sido este primer año de gestión qué dirías Recién hablaba con un colega tuyo la misma pregunta me hace yo le dije un 8 haber sido un año difícil para todos y te diría no quiero ponerme un 10 porque el manejo de la pandemia algo que ha venido de afuera totalmente desconocido y poderla haberla llevado bien junto con con la mejora o la continuidad de los servicios y bueno y adaptarse adaptarse a una situación de riesgo no es fácil pero estoy conforme estoy terminando a pesar que ha sido un año con mucho alto y bajo emocionalmente estoy terminando muy fuerte creo que todo el equipo ha terminado muy fuerte consolidado que era una de mis preocupaciones consolidar al equipo que piensen también en lo que habíamos prometido en campaña de lo que son nuestros valores como a la hora de gestionar y todos están compartiendo el mismo hilo conductor y eso ya es muy satisfactorio para un primer año gracias Luis no y bueno ya aprovecho gracias a ustedes por estar siempre pero también aprovecho a los televidentes en este en este caso porque todos los vecinos nos han acompañado han sido muy tolerantes en un año muy complicado nos han hecho fácil la gestión la verdad en todo sentido y bueno también agradecerles a ellos